Hola, personas de EnglishU, todas las que van a asistir a este video, estamos en una embarcación por el puerto de Valparaíso. No tengo palabras para decir cuánto es formidable, formidable. Tenemos el telipunto, los barcos, las embarcaciones que son de marina, aeronáutica, y alrededor tenemos la ciudad de Valparaíso, las montañas, los montes. ¿Sí? Perfecto. Tenemos un guía hablando con nosotros, un guía turista, hablando en español, y normalmente se paga 5 mil pesos chilenos por persona para hacer este paseo de 25 minutos. Con una explicación muy perfecta de ellos, pero pagamos un poquito más para embarcarmos solo nosotros de EnglishU. Gabi, Manu, Tião. Jessica no le gustó vir con nosotros, y vimos solo nosotros cuatro. Voy a grabar un video con el guía, hablando sobre el paseo, e invitando a todos a venir también con nosotros. En las próximas aventuras, en los próximos viajes, y por la tarde, mi voz no está muy buena ahora, pero por la tarde vamos a la playa en Vina del Mar. Ahora el clima está cerrado, tenemos 20 grados, creo, 18, 19, 20 grados, y vamos a Vina del Mar, a la playa, y creo que después tenemos más que 20 grados, 20 grados, y será posible también entramos en el mar, ¿sí? Es eso, venga con nosotros a Chile, a Santiago, Vina del Mar, Valparaíso, y vas a quedar por allí y vivir experiencias maravillosas. Hasta la vista. Se llama barco industrial, porque este barco transporta todo tipo de alimentos a granel, ¿ya? Esas grúas que tiene ahí en el interior de su cubierta, esas grúas son las que cargan, las que cargan las bolsas de alimentación a granel, para poder bajarlas abajo al puerto. De hecho, así es como trabajan los remolcadores aquí, esas lanchas amarillas con azul, son las que atracan a toda embarcación a lo que es el puerto de Valparaíso, o las ayudan a poder desabracar para que puedan seguir su rumbo por alta mar, ¿ya? Ahí usted tiene el ejemplo de cómo trabajan esas embarcaciones. Bueno, ahí, Barcos. Vamos a eso... Llega Marinho. Llega Marinho. Llega Marinho. that meto. ¡Llega Marinho! ¿ הח Ese lobo de mar, ese es un ejemplar de una hembra, ya, que les voy a enseñar la diferencia. El macho siempre va a ser mucho más rudo que miren, de hecho, hay arriba, arriba del puerto, hay otro allá. Ese que está allá es un macho. Ah, destino. ¿Y esta es una hembra? Como llegan arriba, con el impulso del mar, ellos se impulsan para poder llegar arriba.